La noche cubre ya Con su negro crezón De la ciudad a las calles Que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esta infamante ley De amar a un aristócrata Siendo plebeyo él Y que sufriendo está Esta infamante ley De amar a un aristócrata Siendo plebeyo él El trémulo de emoción Dice así En su canción El amor El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robar Robar me quiere la fe El corazón Mi sangre aunque plebeya También tiene de rojo El alma en que se anida Incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres no son De igual valor Trémulo de emoción Y si así En su canción El amor El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robar me quiere la fe El corazón Mi sangre aunque plebeya También tiene de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Mi amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres no son De igual valor Señor porque los seres no son De igual valor 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 Pero les dos seres no son